Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Vaya estampa, eh, esta Skyrim, tío El Atronach, Lidia, el mago misterioso de Adraa, del colegio de mago de Iberraria Y yo, Pulgor, aquí estamos toda la tropa, joder, claro que sí Bueno, después de tener ya nuestro querido Atronach de la tormenta, eso sí No sin comprender que nos consume toda la magia, toda, toda Pues bueno, tendremos que optimizar eso con una ventaja de conjuración, ya sabéis Conjuración 41, necesitamos, es de nivel hábil, necesitamos 50, es bastante conjuración, eh Pero bueno, está bien Nos vamos a algún lado, a matar bandidos Quiero seguir matando putos bandidos Y para eso se me ha ocurrido volver a Cuenca del Dragón A, a, a Carrera Blanca A ver, porque todavía no vamos a seguir con la historia Principal del juego Bueno, el gasto principal no, la historia principal de los compañeros Ojo, este tío macho es la hostia Todo el día, de día, de noche, de mañana, madrugada De todos los lados está ahí predicando Estoy en casa, mira a Lucía como está aquí He vuelto Adiós, Lucía Es bueno tener chavalitos ahí dándolo todo, sí señor Vamos a la posada, espero que esta vez me den más gente que matar Entra señorita, ahora entro yo, como lo bueno, las buenas personas Vale, el concurso de mi vida que está aquí, que lo haremos en algún momento Tío, no me dan trabajo para matar bandidos, estos hijos de perra, eh Pues habrá que hacer misioncitas de por ahí O igual seguimos Igual seguimos con las misiones de los compañeros Porque ahora mismo me apetece más bien, no demasiado Bueno, tenemos la misión de los compañeros Esto es harta al que lo vamos a dejar Que es del colegio y de momento lo vamos a hacer O podríamos también Bueno, hay gente de Falkryth Que ya sabéis que hay ahí una cosita muy interesante Hombre Lobo Y quizá nos lo quitemos de encima ahora, la verdad Puede ser, eh, puede ser una good option Vale, vamos a mirar Tengo un peso, pues bueno, no tengo demasiado peso Así que podríamos hacerlo ¿Por qué tengo estas botas? ¿Alguien me lo explica? Bueno, no pasa nada Vamos a ir a... Coño ¿Dónde? Aquí, Falkryth Tío, que no lo veía, que estaba muy abajo Bien Vamos a hablar con las gentes de Falkryth Sí, señor Y podríamos hacer esa misión del hombre lobo, tío Why not? Vamos a ello Dragón Y encima tienes un dragón encima en toda la cabeza Un dragón y no el de cabeza ¿Lo matamos o qué? Los guardias ahí, están ahí Espero que... Parece... Tiene pinta de que va a venir, eh Bueno, lo sé Molaría que no viniera Me gustaría Que se pirase Parece que sí 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 Tanuki Todo está en calma, amigo, ya Ya todo está en calma Bueno, hablando de un funeral O sea que vamos a meternos por algún lado de estos de por aquí Los guardias están alerta Como tiene que ser Bueno, papas, frutas, hortalizas Para todo el mundo Y aquí está el cementerio de Falkryth Que es bastante pintoresco, la verdad Aquí, el funeral El dios Arcai fue una vez como nosotros Sujeto a una tortuosa mortalidad Pero por voluntad propia Abandonó esta existencia Para que pudiésemos comprender mejor Los caprichos de la vida y de la muerte Es a través del flujo y reflujo de esta marea cósmica Que hallamos el renacimiento Y al final, la paz Que el espíritu de Lavinia Y de todos los que han abandonado este mundo Y sus sufrimientos Conozcan la querida serenidad de Aterio Y que un día Podríamos unirnos a ellos en la eternidad Ups Cust es el responsable del cementerio de Falkryth Yo cuido de la capilla Eres un sacerdote de Arcai, amigo Así es Vi la luz de Arcai Tras la gran guerra Muchos habían muerto a mis manos Y bajo mi magia Tengo suerte De que Cust y la gente de Falkryth Me hayan aceptado como a uno de los suyos Se arrepintió este hombre ¿Podrías hacerle un favor a un viejo elfo? He extraviado mi diario En una cueva que estaba explorando Te pagaré si lo recuperas Por supuesto Que Arcai te bendiga por tu ayuda ¿Cuál es el cementerio tú y solo? Bueno, con curación puede enseñarme Te enseñaré algo de lo que sé Pero ten cuidado Pero claro Vale una pastófila Bueno Bueno, venga Vamos a aprovechar el potencial Del dinero Y curarnos rápido Vamos a gastarnos dinero En avanzar en conjuración Claro que sí Total Ya tenemos una casa entera Ay bueno Teníamos que ahorrar 5.000 Para nuestra casa Tío Cago en 10 Maso La memoria me falla Bueno, no pasa nada Ya tendremos dinero Cuidas este cementerio tú solo Le he hecho rico al tío En un segundito Te enseñaré algo de lo que sé Pero ten cuidado Pero ya no se puede instruir más Debes subir de nivel Para instruirte Ah, pero me podría instruir Pero no sé muy bien cómo va esto Porque nunca lo hago Lo de instruirme Pero claro 5 de 5 de este nivel Igual tengo que subir No sé A un nivel No sé a qué nivel Para seguir instruyéndome Pero bueno Solo por saber Quería Pero bueno En fin Vamos a hablar con esta gente Que tiene una tragedia Este lugar es siempre tan lúgubre Sí Sí Y no sabría decirte por qué Mi mujer y yo creemos Que ha de estar afectado Por alguna magia oscura O quizá la influencia de Arkai Es fuerte aquí Y a él le gusta que sea así Más bien eso segundo sería, amigo ¿Quién murió? Nuestra hija Nuestra niñita No había llegado A su décimo invierno ¿Cómo murió? La La despedazó Igual que un gato sable Despedaza un ciervo Apenas encontramos Nada de ella que enterrar ¿Quién lo hizo? Sinding Vino como trabajador Parecía un hombre honrado Está pudriéndose en el foso Mientras decidimos Qué hacer con él Si tienes estómago Para mirar ¿Qué pudo llevar a alguien Sin hacer algo así? ¿Por qué tiene un cementerio Tan grande el pueblo? Este cementerio es muy antiguo Lleva aquí más tiempo Que la ciudad No soy un erudito Pero sé que aquí Se han librado muchas batallas A lo largo de la historia Y estamos pisando cadáveres En cada batalla Se fueron enterrando Más muertos Y el cementerio creció He oído que ahora Es el cementerio más grande De Skyrim Yo es que no entiendo Qué clase de persona Hace eso No sé Pero tampoco parece Tan grande el cementerio Sí que tiene muchas lápidas Pero tampoco es que sea un cementerio De la puta hostia ¿Sabes? Bueno Esto también perdió a su hija Pero parece que no quiere hablar de ello Vamos a ver las misiones Diario de Runil Dentro de la gruta Hombre hinchado Esto estaría de puta madre Hombre hinchado Joder Cómo suena Emboscada nocturna Sí señor Vamos a hacer este Extraño magamundo Que mató salvajemente A una chiquilla De nueve años Esa misión puede ser muy interesante Aunque igual es pronto Para hacerla No juzgues con demasiada severidad A Falkrid Visitante La guerra ha sido dura Por nosotros Vale Entremos He oído que van a reorganizar La guardia de Balba Son una especie De cazabampinos Bien La prisión Solo hay uno En la prisión Nadie no importa nada Ahí está este tío Chavalín Más o menos Aunque yo soy parecido Qué anillo Este es el anillo De Hirshin Me dijeron Que me permitiría Controlar mis transformaciones Quizá antes lo hacía Pero ya nunca lo sabré A Hirshin No le gustó Que lo cogiese Y Arrojó sobre él Una maldición Me lo puse Y empecé A transformarme Nunca podía intuir Cuando Sucedía En los peores momentos Como Con la pequeña Supongo que no tiene sentido Guardar el secreto Si voy a morir aquí dentro De todas formas Seguro que has oído hablar De los hombres Que se convierten en bestias Bajo el influjo De las lunas Y sin el influjo Yo soy uno de ellos Un hombre lobo Es mi secreto Y mi vergüenza Por eso quería el anillo Se decía Que daba el control A los hombres Como yo Ahora puedo Parecerte un hombre Pero Todavía siento El animal que llevo dentro Más fuerte que nunca ¿Qué harás ahora? He estado buscando El modo de apaciguar A Hirshin Hay una bestia En estas tierras Enorme Majestuosa Se dice que Hirshin Entrará en comunión Con cualquiera Que acabe con ella Seguí su pista Por estos bosques Y entonces tuve Mi Accidente con la niña Quiero suplicar Su clemencia Devolverle el anillo Pero mientras siga Atrapado aquí La bestia Campará a sus anchas ¿Por qué te hizo Esto atacar a la niña? Acababa de llegar A Falkrit Necesitaban ayuda Para trabajar En el aserradero Y pensé que sería Algo seguro Algo que podía hacer Cuando vi a la pequeña Pude sentir Cómo se acercaba Esa ansia Pude saborear El Necesitaba cazar Pero Este cuerpo limitado Y lastimero No estaba hecho Para cazar Lento Sin garras Dientes débiles Hechos para rumiar Contuve mi rabia Mientras pude Pero me hervía Por dentro Ella parecía Tan frágil Una presa desvalida Defensa Chaval La mataste Me siento fatal Por lo que ocurrió Por lo que hice Probablemente Lo mejor Para todo Sería Que desapareciese ¿Quién es Hirshin? ¿No conoces Al señor Daedrico De la caza? Se deleita Con la persecución Y también da el don De la licantropía A los mortales Es una fuerza Poderosa Que no hay que enojar Yo lo descubrí Demasiado tarde Le llevaré Su anillote Vaya ¿Lo harías por mí? Toma Aquí lo tienes No quiero volver A ver este Condenado anillo Busca a la bestia Que merodea Por estos bosques Elimínala Y... Bueno El señor de la caza Debería sonreírte Te deseo suerte Pero debería marcharme De aquí Mientras conserve El pellejo Si nuestros caminos Vuelven a cruzarse Recordaré tu bondad Hasta la vista Bueno Y ahora Joder No podía haberlo hecho Ha esperado A que se muriera aquí Dice que se iba a morir Pero se ha transformado Y se ha pirado Hola Hasta se la suda Se acaba de convertir En un hombro Se ha pirado De antes de sus narices Y no pasa nada Bueno Ahora Te dan el anillo De gilsin Que no te lo puedes Quitar Vale Y Te puedes convertir En hombre lobo Cuando En cualquier momento O sea Si estás en carrera blanca Cuidado Así que lo que vamos a hacer Nada Yo no tengo nada Tal vez sea yo El sangre de dragón Bueno Orco Orco Bueno Vamos a matar a ese A ese A ese Gran ciervo Bonico Todo en orden Bueno En orden No sabría decir Espera que Me ha atravesado un poquín Vamos a guardar en este punto Y Por aquí Debe estar El bicho Nosotros Deberíamos Igual no podemos hacerlo Si Podemos adoptar la forma bestial Lo mataremos así Porque es No es fácil Matarlo Es un ciervo Que corre bastante Bueno Da un poquito de pena Matarlo Pero es una especie de Sacrificio necesario Que no sé muy bien Donde está Sé que estaba por aquí 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 cerquita Así que Pero mataros Cuidado que hay bandidos En este puente De aquí También Entonces van a desviar Un poquito Nuestra atención Vamos a cruzarnos Por aquí Ole, ole Ya Ya me están dando Bien Mataros Lidia Hombre Es que Como para invocar aquí Mierdas Vale Vamos a matar primero a estos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Uff Cabrones Chaval No sé cuántos son Son bandidos normales Vamos a subir Hostia Espedrín Que cabrones Tío Cómo te tiran todo Los mamones Tú Quieres cobrar hoy Espera, esperate Vale En el 2 tenemos No sé muy bien Cómo equiparme Doble de arma Porque se me pone Claro Uno Y Espérate El hacha Y la espada También mola mazo La doble arma Que te parece Uy, doble Mola un montón La doble arma Tío A dos hachas Sería la polla Lo único que consume Un huevaco ¿No? ¿Eh? Espérame aquí Mamón Oye Boom Boom Como mola Bien No me interesa Ni saquearle De hecho debe estar Por aquí El bichillo Digo que Yo me pongo esto Uno Y dos No No soy capaz De equiparme Rápidamente Con las dos armas Siempre se va a poner La magia se va a poner En la mano izquierda Y el arma En la mano derecha Así que va a tener Su complicación No pasa nada Cuando se pongan fe A las cosas Nos ponemos dos armas Y ya está Vamos a ver dónde está El Ahí está Ahí está Vamos a verlo de lejos Qué bonito tío Qué bonito Qué pena matarlo Qué bonito macho Vamos a matarlo Como si se quiere En forma de bestia Fíjate cómo corre Como ha visto ya Llegamos a por él Y nosotros también Somos bastante Rápidos Vamos a por él Persecución Música épica Poneos Que es complicado Pillarle Como para pillarle Tío Míralo 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 Chaval Como para pillarle Colega Va donde está Mi nueva casa Mi futura casa Esto quiere decir algo Chavales Como corre chaval Y me está costando Pillarle Ahí hay un precipicio Amigo Esta va a ser Mi casa Me cago en la puta Tío Me va a agotar Hasta el aguante Colega Trasgal Déjame en paz Me tengo que encontrar Con el trasgal Ahora colega Tío Que voy a acabar En carrera blanca Al final Ahí va la hostia Ven No Ahora aprovecha Lo siento Cervito Era un sacrificio Necesario Trasgal Cálmate Amigo Cálmate Trasgal Ya está Aquí no ha pasado nada Te saludo A Dalí Ah es que era Hirsing ¿Eres Hirsing? Soy el espíritu De la caza Un mero aspecto Del glorioso Dechador Que tu especie Llama Hirsing Bien Anularás la maldita ¿Qué quieres de mí? No Aquí estoy Lo considere Pero primero Has de prestar Un servicio Para mayor gloria mía Bien Aquel que lo robó Ha huido A lo que considera Un refugio seguro Así como un oso Trepa a un árbol Para huir de la caza Pero no consigue más Que quedar atrapado Busca a este cambiante Renegado Arráncale la piel Y preséntamela Como ofrenda No ha pasado mal Algunos no los mataré Lo haré Date prisa Adalí Hay otros que pongan Por mi favor Tendrás competencia No dejes que el rastro De tu presa Se enfríe Bueno, bueno Tranquilo Necesito primero Convertirme en hombre lobo Otra vez Ay, bueno Es que era Hirsing O sea que no No bonito, eh El ciervo blanco La verdad ¿Qué cabreo llevaba Atrasga el colega? ¿Eh? Un hombre lobo Y lo tenía que matar Pues hombre, ¿qué más da? Si tú eres un errante Vale, vamos a poner Los objetos ahora Like always Botas de lobo Armadura de lobo El anillo de Hirsing Ah, me lo puedo quitar Ahora sí me lo puedo quitar Y poner Qué bueno Ahora lo haber matado A este hombre Vamos a ver Vamos a poner A ver Presencia a la escarcha Guanteletes de mano férrea El yelmo Y el anillo de salud menor ¿Qué parece? Vale Vale, entonces A ver Volveremos a poner La congelación en el 2 En el 3 Pondremos Las manos sanadoras No, en el 3 El atronach 2 Y 4 Bien Guardamos en este punto Mapita De hecho está cerca de aquí Mira Me pilla Me pilla el lado Me ha llevado a ir sin Pa' aquí al lado Tío Vamos a hacer la misión Ya que estamos Que me ha llevado casi directo Colega Ah, qué bueno, tío Menos mal que no yo Pa' Falkrys Si no se habría liado Muy petarda, eh Pero no Me ha traído casi Aquí al lado Donde yo quería Ah, qué bueno, tío Necesito que vengas, Lidia Gracias Mira cómo aparece Atrás mío Bueno Pues ahí vamos, tíos Aquí hay sangre Así que no debe estar Muy lejos la cacería ¿Esto es Corindol? Sí Pero no vamos a pillar Cuidado, cuidado Cuidado que estamos En terreno muy Scarpable Por aquí, por aquí Vale Corva Corva Quebradiza Pero no es este El sitio que queremos Esta es una torre De magos Abandonada Que algún día Iremos ahí También es un sitio Muy interesante La torre hundida Esta Pero bueno Ya nos llevará Algún día La vida A ese lugar Ya estamos cerca Quizás sea por aquí No sé No sé si En esta zona Puede ser Puede ser Sí, sí Por aquí Por aquí Plata 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 Voy a extraer Esta platica Para joyería Para joyería Vendrá bien Ahora Ya está Creo que esto Hasta se regenera También Hostias Pensaba que había Una buena caída No sé yo Si es por aquí Pensaba que había Una buena caída Ya no Hay una buena caída Hostia Estoy atrapada Joder colega Me he quedado atrapado Tío Me he quedado atrapado Baby 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 Oh A ver No puedo ni saltar Colega Me he quedado Esta es la trampa mortal Aquí estoy La trampa mortal Y no puedo salir Me he quedado No Quiero cargar Hay que cargar Partida Chaval Muerte Por Por Encallamiento Vamos otra vez Venga va Vamos a ir por abajo Esta vez Y aguante Pues no hay muchito Amigo Vamos a ponernos aquí Que Lidia Venga detrás nuestro Ahí está Ya oigo Y oigo su arco Así que A ver ¿Quién ha venido? ¿Quién murió? ¿Murió alguien? Algo Vale La corba quebradiza De nuevo Vamos a ir por aquí abajo En esta ocasión Por aquí Por aquí Otro ciervo Ese es más feo Y menos importante Pero ya veis Hasta me ha costado Llegar hasta él Esta es la torre Está toda guay Que vendremos algún día aquí Posa de linata Macho es que Está Y tanto que está Hundida la torre Me cago en la puta ¿Qué coño? Joder La puta ¿Dónde está esta puta cueva? ¿Qué coño? Antes estaba ahí Antes estaba ahí arriba Creo yo ¿Se me puede volar por aquí? Antes estaba por ahí ¿No? Antes acabé ahí arriba Yo que sé ¿Qué cojones? No pensaba que era en esa zona De todas maneras Cuidado Vamos a bajar un poquito más de prisa Hostia Era por aquí Gruta del hombre Hinchado Vale Pues ahí que nos toca Pensaba que era en el otro lado De la montaña No en el lado de Carrera Blanca Hacemos hermanos Con las mismas armaduras Vale Eh Inicio la cacería Bueno Pues ahí vamos Aquí hay cazadores Creo Fíjate que guapo Acojonantísimo Pesca de chinaca Cazadores Bien cazados Sí Pero menos fuerte que yo Pero vendrá más Acaba con él Para mayor gloria De Gersin Le dio ahí Un jayordo Y murió Vale Curación menor Guardemos en este punto Y yo no sé si lo mataré O lo dejaré vivir No sé que haré muy bien ¿Por qué? Porque Gersin Me lo arde Now Dale De acuerdo De acuerdo Coño ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa con el puto jue... ¿Qué pasa con el ratón? Colegas Que hay veces tío Que no lo pilla El puto ratón ¿Qué pasa con esa línea de diálogo De los huevos? A ver si le puedo dar ¿Y ahora qué? Me han pedido que te mate Dale A la línea de puto diálogo tío Pues lo voy a tener que dar Espera Voy a conectar el mando Y ahí No creo que me podré dar No lo vemos No puedo darle tío Ni con el mando siquiera Ahí va la hostia A ver ¿Puedo...? No sé Se ha gricheado Bugueado ¿Qué cojones en vinagre? Espera Voy a hablar contigo De hombre a lobo Me da el culo Pero bueno Cuidado que ahora No somos hombre lobo Si me perdonas la vida Puedo ser un poderoso aliado Y prometería no volver Al mundo civilizado Ahora sé que no puedo vivir Entre la gente No puedes Venga Le voy a dejar vivir Gracias a los dioses Ahora encarguémonos De estos otros cazadores Cacemos juntos Eso es Desafiemos a los Daedra Y a Hirsi Impongamos nuestra propia Anarquía humana ¿Eh? Vale Que venga Con los objetos De los Daedra Anarquía humana Con los objetos De los Daedra Pasando de ellos ¡Ja! Pringles Pringles Vamos a matar Amigo Let's go to kill Let's go to kill Mego Multo Inferior Diario de Runil ¿El diario de Runil Está aquí? Ahí va la puta hostia Pensaba Pensaba que iba a estar Hecho de paso Las misiones Ahí va que está aquí El diario de Runil La Ote puta Toma ¿Cómo puedo servirte? Te voy a dar Te voy a dar Amiguita mía Poco a poco Va pillando cosita Le queda como el culo La armadura de nana Pero bueno Esto yo Esto yo Cuidado Que esto Hostias Vamos a convocar Para el pedazo De Atronaz Que me ha consumido Toda la puta magia De una hostia Mira como los tira Chaval Y ahora Esto Chaval Lo tira a tomar Por culo Hostia Son fuertes estos Me cago En la hostia No te aseque Rubén A eso De una hostia Me ha hecho un fatality Toda la vida Me ha quitado Tío No va a acercar Ni de puta broma Bueno Luego le daré El yelmo A esta ¿Vale? Runil Ahí va la hostia Luego te da Bastante pasta Se ha echado Muy cable Amiga Porque Estos son fuertes De cojones Mata así No, no le es así Joder La madre Que me parió Oye Oye El día de las cargas Hijo Oye El día de las cargas No le puedes tocar Porque si le toca La has jodido A ver Pollas frescas Gordas En vinagre Integral De Bimbo Pascual Por aquí O sea Si le toco Ya la hemos jodido Tío Vamos amigo Vale Guardo aquí Y convoco Mi atronach Hala Habla con papá Yo voy a sacar esto Porque si no Cambio como ha saltado El otro Boom Vamos No le des al otro Eh Voy a darle al atrás Este tiene menos Además Su arquería Tío Oye Pues Le hago bastante Esta no es nada Esta tía ¿Eh? ¿Qué te escondes? Papito ¿Qué es eso? Que se entretenga Esta no aguanta nada Pero el otro Me cago en su puta madre No te acerques No te acerques No te acerques Que ese te unta Que vamos Joder Que se te unta Chaval No me acerco yo a eso Ni de coña Como se ha levantado Ahí en plan De Boom Uy Menos mal Porque me da un golpe Y me mata Uff Hostia tío Bueno Este se queda Ese mando se queda ahí El Atronach Dura Dura El Atronach Y todos Cuidado Ahí hacemos Ahí tenemos dos buenos tanques Que era lo que yo buscaba Bueno El Atronach Este Que es un tanque De la polla Tío Cuidado A mi no me de Amigo Esta también Esta oeste El Diana Tiene nombre de mujer Amigo Es una mujer Si si Es una mujer Una guardia roja Y muy fuerte Vamos Vamos a dar la vuelta A esta tía No 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 Bum Golpe final Golpe final After Bauer Vamos Aquí había cazadores Que flipas Pero bueno Aunque no le matemos a este Como pide Hirshin Hemos matado a unos cazadores Y eso le tiene que gustar al Hirshin También fijo ¿Ha murido el otro? ¿Ha murido el otro? ¿No? ¿Ha murido el otro? Vamos Está buah Vaya tela Bien Es que somos unos cuantos aquí Amigo Somos unos cuantos Espérate que todavía no puedo Vamos Hay mucho cazador Eratar Eh amigo Este Este De todas maneras El Eratar este No aguanta nada Otros aguantan Cien mil golpes Y este Vamos Banteo Banteo Bum Bum No voy a dar Porque si no Daré alguno Y se cabrearán Vamos Vamos Bum Si que puede ser Un poderoso aliado Venga Solo queda uno También es suerte Vamos Habría molado Siendo hombre lobo Pero Tía Hay muchos Había Ya no Bueno Sindin Amigo Gracias por tu ayuda Me estableceré aquí Lejos de cualquiera Al que pueda hacer daño Vení a su amigo Pero ahora What Vale Ahora Ahora hemos desafiado A Gershin ¿Qué ocurre? Estamos De vuelta Y tenemos el diario Y tenemos el diario de Rune Y le he hecho ya de paso Tío Se ha dado Gwyn Se ha dado Gwyn Amigo Guardamos aquí Y ahora Creo Que ahoga Debería pasar algo Creo Más No 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 Gracias.